¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Francisco Guarín. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una configuración óptima del RTH o Return to Home. El sistema RTH o Return to Home es un sistema que nos permite automatizar nuestro drone para que en caso de que tengamos una pérdida de señal o alguna eventualidad extraña al momento de volar, el drone automáticamente pueda regresar al punto despegue sin ningún problema. Existen tres formas de configurar el RTH en nuestro drone, dos de forma automática y uno de forma manual. Quiero hacerles una aclaración que este sistema solamente funciona de forma correcta cuando nuestro drone tiene la mayor cantidad de satélites en conexión. El primer modo de RTH automático es por pérdida de señal. Este se activa automáticamente con una configuración previa cuando tenemos nuestro drone en una distancia muy extensa y perdemos conexión con el control. Automáticamente nuestro drone va a volver al punto de despegue. La segunda opción de activación de RTH automáticamente es cuando tendremos batería baja. En este caso nuestro drone va a detectar automáticamente cuando tenemos una batería baja y por temas de seguridad nuestro drone va a volver al punto de despegue. La tercera opción para la activación de RTH va a ser de manera manual. Esta la podemos hacer de dos maneras. Una desde la aplicación y dos con un acceso directo en nuestro control. En cualquiera de las tres opciones que mencioné anteriormente nuestro drone va a regresar al punto de origen. Tenemos que tener una configuración previa donde vamos a mirar la altura. Siempre debemos configurar en la aplicación la altura predeterminada en la que el drone se debe elevar al volver al punto de origen en caso de pérdida de señal. Esto será muy útil volando cerca de edificios u obstáculos altos. Debemos hacer un análisis previo muy bien realizado. La segunda recomendación es activar la opción que dice comprobación de obstáculos en RTH. Esta función es 100% efectiva cuando haya suficiente luz ambiental. El drone en su regreso a casa esquivará automáticamente obstáculos hasta llegar al punto de origen. Incluso esta función se activa teniendo nuestro drone en Movesport y con el sistema de anticolesión apagado. Y nuestra tercera recomendación es siempre tener nuestros sensores bien calibrados. Los sensores evitarán que el drone se estrelle cuando esté regresando a casa automáticamente. Hemos llegado al final de nuestro video. Espero que estos consejos puedan ser de mucha utilidad y los puedan poner en práctica. No olvides suscribirte, activar la campanita y también me pueden seguir en Instagram en arroba francisco guarín para cualquier duda o sugerencia. Muchas gracias.